Nos encontramos con un Dennis Wighter que nos va a explicar por qué es importante aprender inglés cuando utilizamos la gastronomía. Está indicado para camareros, para cocineros, para periodistas gastronómicos, para todo tipo de personas que estén relacionados con el mundo de la gastronomía. Explíquenos su curso, en qué consiste. Bueno, hablamos del curso de Food History, tenemos unos vídeos con varios temas, vegetables, offal, casquería, meat, fish, cheese. Y lo que hago es hablar un poquito del tema, de cada tema, y describiendo en inglés y en español, y hablando de las formas de cocinar cada producto, o casi cada producto. Luego tenemos unos temas de vocabulario, y frases hechas, y verbos, adjetivos, cómo describir esos productos. Y también... A ver... Y también, también, también... Explica cómo se cortan esos alimentos. Por ejemplo, he visto un vídeo muy interesante donde usted explica cómo se puede cortar con un cuchillo la carne. Porque en diferentes países le llaman a ciertas partes del cuerpo del cerdo... Por ejemplo, en el vídeo de la carne, explicamos los diferentes cortes, que es completamente diferente de aquí en España que en Estados Unidos. Eso es importante. Y también tenemos muchos productos en común, que se utilizan mucho, tanto ahí como aquí. Por ejemplo, grilos. Es muy típico ahí, en el sur, y es de forma parte de una cosa que se llama soul food, comida sol, o la música sol. Y después, dos horas a la semana, a través de Skype, o a través de Google Hangout, hay una hora de clase conmigo. Presencial. Presencial no, a través de Google+. Pero quiero decir personalmente. Exactamente. El alumno desde Skype, desde cualquier parte del mundo, ha conectado directamente con el profesor nativo que le va a explicar y le va a enseñar la pronunciación. Y no solo la pronunciación, es hablar del tema, con mucha corrección. Y también coger su altura en la hora de hablar sobre comida en inglés. Y también tenemos, por ejemplo, hay deberes, como siempre. Y las corrijo. Especialmente cuando se tiene que escribir sobre un producto, una receta, se cometen muchos fallos. Entonces, charlamos de los fallos a través de Skype. He visto también que antes nos ha explicado, nos ha dado una magistral clase, explicándonos los pormenores y los grandes errores que cometen muchos restauradores españoles a la hora de elaborar su carta. Sí, es muy importante, no solo de elaborar su carta, porque las traducciones pueden desanimar, digamos, un comensal americano o británico, porque no es apetitoso la palabra que está utilizando para describir un producto. A la misma vez, tener un camarero, un cocinero, que puede manejar muy, muy bien en inglés, es muy importante dar valor añadido al restaurante. Y como uno de los participantes en este seminario, ha mencionado que un restaurante con camareros que habla bien inglés, ve un incremento de 40%, no sé exactamente lo que dijo, pero creo que dijo 40% en aumento de facturación. Porque el americano, el guiri, el inglés, cuando se siente a gusto, gasta. Y es bueno para todos, tanto para el guiri, que se divierte, y tanto para el restaurador, me parece interesante, además quería comentarle una cosa. Usted me ha dicho que a los extranjeros les gusta la comida española, pero hay que explicarle que de un caracol se come lo del interior, qué ingredientes lleva una paella, cómo se realiza un gazpacho. Sí, exactamente. Entonces, se involucra con el plato que está comiendo. Y no se olvide de que la comida es cultura. Entonces, cuando el americano o el británico o el extranjero que habla inglés viene aquí, está comiendo la cultura de España, yo creo que es muy importante. Pues nada, muchísimas gracias, don Dennis. Ha sido una clase magistral, me parece muy interesante. Ha sido mío. ¿Puede decir su página web para que podamos seguirle? Thefoodstudies.com De acuerdo. ¿Y su Twitter? Bacus Maximus. Vale. ¿Y su Facebook? Dennis? Dennis Whitehurst. Ok. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.